Música 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 Es el emblema que una un pueblo Es símbolo de esfuerzo del trabajo y de los sueños de todos. Sus baños guardan nuestra historia, flamean en el presente y cobijan un futuro para todas y todos. Por ello, reconociendo el esfuerzo que hicieron miles de hombres y mujeres para protegerla, defenderla, para que sigan lo alto en Masti, hoy seguimos honrando ese sueño. Alumnos y alumnas de nuestra escuela, promete respetarla, amarla y cuidarla siempre. Cuidar el medio ambiente para que podamos vivir en armonía y equilibrio con el mundo. Estudiar con responsabilidad, esfuerzo y dedicación. ¿Aceptar con sus diferencias a todas y a todos los que habitamos el suelo argentino? ¿Ir en la búsqueda permanente de la paz, la justicia y la libertad? ¡Sí, prometo! Sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, bandera del amor, pequeño corazón, y canta como el mar. Sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar.